Sopor, sopor, sopor La nave se aquieta, temor Camino en cadenas, lamento El agua lanzada que corta la cara, la espalda, las nalgas, rabia El agua lanzada que corta la cara, la espalda, las nalgas, rabia Las manos que hurgan mis pechos Que clavan la carne, que escupen mi raza, coraje Golpe en la cabeza, patada en la espalda Odio, rencor, venganza Palabras extrañas, miradas en alma Sonrisas veladas, dinero por cuerpos ¡Revuelta! O iguales, o nada